Pero bueno, Rita, qué bueno tenerte por aquí. El fin de semana nos vimos y además tenemos previsto conversar en la mañana de hoy un tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con la soledad, pero basada justamente en una encuesta que tú revisabas. Cuéntanos tú, por favor, Rita. Adelante. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Gracias por conectarse. Por favor, perdón, perdón. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Aquí estoy viendo que me están felicitando. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. De verdad. Ya llegaste a un 25. Qué bueno. Exactamente. Gracias por tu pegarla así con mi edad. Mira. Bueno, me tienes que invitar, por favor, a celebrar tu cumpleaños. Así es. Así es. Adelante, adelante. Cuéntanos. Mira, quería comentarte que me encantó y quise compartir con todos los que se conectan, sobre todo en esta época que es de mucha reflexión, comienza, intercambiamos, nos invitan, todo el mundo quiere celebrar, pues, todas las festividades que según cada quien lo quiera hacer. Este nuevo estudio que sacó Meta Gallup, es una unión de las dos, y me pareció súper interesante porque dice que una de cada cuatro personas en el mundo sufre de soledad. En diferentes grados hay soledad más o menos, hay soledad media y hay intensa, ¿ok? Hay los que se sienten solo, solo, solo. Si tú te pones a ver, esto es más de un billón de personas en el mundo. La muestra fue, se realizó en 141 países, representa casi el 77% de la población. El único país que no participó fue China, ¿ok? Y salieron cosas súper interesantes, Sergio, como por ejemplo, que los jóvenes entre 19 y 29 años se sienten más solos que la gente por encima de 65. Y uno pudiera decir, wow, ¿por qué? Bueno, la verdad, Sergio, es que todos los programas de acompañamiento, de sistemas de vivir en convivencia, de asistencia, aquí van dirigidos en casi todos los países y en todos los gobiernos, a los mayores de 65 años. Porque tú pudieras pensar que 19 a 29 años, pues, la gente está todo el tiempo con amigos, inventando cosas, saliendo, divirtiéndose, y no van a sufrir de esa soledad. Otra cosa importante, Sergio, que la Organización Mundial, ah, me ibas a interrumpir. Sí, te quería interrumpir porque quería preguntarte, pero ¿por qué exactamente los jóvenes de esa edad? Me parece muy, muy raro eso. O sea, este grupo no forma parte de, esta es la generación, esa es la milenia. Son los mileniales, ¿no? Son los mileniales. La Z, la Z. Ah, ya son la Z. La Z. Ya son los mileniales. Entonces, efectos no. Ah, o me llama, no sé, me, 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 me. Sí, para efectos no, para efectos del estudio, dicen que todo esto se agravó post-pandemia. Este estudio acaba de salir el 1 de noviembre del 2023. Antes era uno de cada tres, ahora es uno de cada cuatro habitantes, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que ha pasado por pandemia? Nos obligaron a encerrarnos un poco y de ahí escaló el trabajo desde casa. Que ha sido algo bien cómodo para mucha gente, pero también te quita algo que es fundamental en la vida del ser humano, que es la integración social. Y así puedes pasar días y días. Y otra cosa es, que decían ahí, que lo decía la doctora Olivia Reves, que tiene un libro, el que lo pueda leer, o sea, se lo recomiendo, no sé si está en español, que se llama Humor, el cambio instantáneo de humor, Instant Mood Fix. Y ella habla de la depresión, de la ansiedad, pero habla de la soledad. Porque tú sabes, Sergio, que la soledad hoy en día es considerada casi comparada con una enfermedad terminal. Tiene impactos en enfermedades mentales, tiene impactos en enfermedades físicas, tiene impacto en el desarrollo profesional y social de las personas, y tiene un impacto directo con el bienestar en general de las personas. Entonces, nosotros, si la Organización Mundial de la Salud ya levantó la bandera y dijo, esto es un problema a corto, mediano y largo plazo en el impacto de la salud global, tenemos que poner atención. Y otra cosa que decía esta doctora Olivia Reves de este libro, es, Sergio, que esto de las redes sociales, que tiene su parte positiva, sin duda alguna, que si tú te acostumbrabas a solo, tú sabes, pasar, esa palabra en español, yo no sé si existe, scroll, tú sabes, que uno va viendo la vida de todo el mundo. Revisar, pues. Ok, y revisa, y revisa, y revisa. Y tú no interactúas, por ejemplo, si yo te sigo a ti, Sergio, y te veo, y te veo, y te veo, y te veo viajando, y te veo haciendo esto, y te veo con una casa nueva, y te veo esto. Eso no genera interacción social que te haga crecer como persona, sino empiezas a reflexionar y a compararte, y a aislarse, porque llega un momento en que tú dices, pero si yo no hago nada de eso, ¿cómo pertenezco a mí? Claro, claro. Entonces se dice que a tus amistades digitales, o las personas que siguen, que prácticamente tú sientes que eres parte de su familia, hazle la interacción, o sea, coméntale. Sergio, wow, el programa estuvo muy chévere, sigue invitando a Rita, siempre. Cosas así, pero entonces... No, pero entiendo, claro, sí, sí. Fíjate, tú aquí alguien comenta, y es muy cierto, pasa en muchas casas seguramente, mis hijos luego de la pandemia se quedaron haciendo un home working, y no hay vida social. O sea, ya la vida social cambió, bueno, claro, algunos quizás sí, son rumberos, les gusta salir, pero hay unos que no, que son muy carteros. Y yo, tú también los tienes, yo también los tengo, mis hijos pasaron a trabajar desde casa, yo sí les digo, mira, tienen que buscar la interacción, pero ahí vamos a las recomendaciones. ¿Cómo yo identifico, Sergio, que me estoy aislando? ¿Y cómo tú y yo podemos ayudar a alguien que queremos, que conocemos y sabemos que ya están entrando en ese pico? Esa es la gente que tú invitas y siempre tienen excusa, hoy no puedo, mañana no puedo. Mira, voy a pasar por tu casa, quiero llevarte un detalle, una torta, un coffee, tú sabes, cake, lo que sea. Y te dice, hoy no vengas porque estoy ocupada, mañana tú la vuelves a llamar y dice, no, salí al médico. Cuando tú empiezas a ver que esa persona con la que tú interactuabas, no todos los días, pero varias veces en el año, dedícate a hacerle un seguimiento para que de alguna manera tú la escuches y contribuyas a que salga de ese estado de soledad. Pero fíjate varias cosas que nosotros podemos hacer si estamos trabajando de casa, si nos retiramos, los retirados a veces empiezan a perder ese capital relacional que tenían en su trabajo, etc. Mira, las asociaciones de las bibliotecas son un ente maravilloso para tú relacionarte. Si tú te metes en un club de libros donde compartes lecturas, ahí conoces gente. Juegos de mesa, cualquier cosa que tú quieras hacer y haces el grupo de cartas o el grupo de dominó y esa tarde tú te relacionas, comentas, hablas. En los gimnasios, Sergio, que además contribuye con tu salud física y mental cuando estás haciendo ejercicio, ahí empiezas a conocer gente y a intercambiar ideas, técnicas, lo que sea. Hacer cualquier curso, Sergio, todos los condados y la mayoría de las alcaldías, en cualquier parte donde usted se encuentre, gobierne quien gobierne, tiene programas para la comunidad. Y tú tienes que empezar a lo que tú te inscribes y conoces a la amiga que te llama, a ver si vas ahí, empiezas a forzarte a ir. Porque la soledad es mala consejera, como decían las abuelas. Porque cuando tú estás solo, el diálogo es contigo mismo. Y sales por la ventanita de las redes sociales y empiezas a ver que ahí en los segundos que la gente publica, todo el mundo está feliz, pero tú estás solo. Tú no tienes nada que publicar. Tú empiezas a decirte a ti mismo, wow, o sea, ¿cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo? A mí no me invitan ni a un cumpleaños. Ese tipo de cosas y conversaciones que tú haces en ese entorno de soledad son muy gallinas para tú salir de ese estado. Y ya sabemos que eso te va a llevar de forma directa a la depresión, a la tristeza, a la nostalgia. Y otra cosa que profundamente está afectando a las sociedades por este mundo que comentábamos que era totalmente revuelto, es cuando tú tienes que inmigrar, Sergio. Bueno, te iba a tocar este tema porque me pareció súper interesante. Aquí alguien comentó, oye, soy adulto mayor y además inmigrante. O sea, cero, y pone así, cero vida social. Eso es correcto. Claro, porque al final está el tema del enfrentarte a un nuevo país, a una nueva cultura, que muchos lo hacemos. Pues entonces, nada, empieza como que esa vía social se vuelve cero y puede llegar a esa soledad. Y fíjate, ¿cómo empiezan tus círculos de interacción social? Tu primer círculo es tu familia, Sergio. Son los primos, los tíos. Eso que cuando tú tienes una reunión familiar se puede llenar hasta de 20 y 30 personas en nuestros países, ¿verdad? Después de ese círculo vienen tus compañeros de colegio que crecieron, después vienen los de la universidad, luego viene tu capital relacional producto de cualquier trabajo que tú hagas. Y luego, bueno, el asociado a tu hobby. Si tú juegas golf, si tú juegas tenis, si tú juegas cartas, si tú lees libros y perteneces. Entonces, cuando nosotros inmigramos, ¿cuál es el primer círculo que se nos va? El familiar. Ya son pequeñitas las reuniones, ¿verdad? Tus hijos, bueno, la tía que se vino. Hay quienes cuentan la bendición de que a donde se fueron tienen a toda la familia y hacen esas reuniones riquísimas. Pero tu prima, tu hermana, tu cuñado, esos son los primeros que se identifican y te mantienen todo el tiempo ocupado. Tú no puedes faltar al cumpleaños de tu hermano, no puedes faltar al cumpleaños de tu primo. Entonces, los inmigrantes nos quitan, así como imagínate pelar una naranja, nos quitan la primera piel, que es esa, la primera capa de la interacción social. Entonces, cuando llegamos a un país, Sergio, la primera recomendación es que trabajemos full en invertir y crecer nuestro capital relacional. Es decir, asiste a estos eventos de networking, que los llaman aquí, o de compartir, de profesiones, de gente que presta servicio. Luego empieza a establecer relaciones con tu comunidad, con tus vecinos. Bueno, alguien te dijo que te iba a presentar el abogado. Alguien te dijo que te iba a presentar el mecánico. Guau, fui a una fiesta y conocí a Sergio Noveli. Todo eso lo tienes que ir ampliando. Esa es la inversión más importante que debe hacer el inmigrante. Es ver, bueno, ok, en la alcaldía donde yo estoy, dónde están, qué puedo hacer ahí. Claro. Bueno, que ahí hay alguna... O sea, depende por lo que te entiendo, Rita, y lo que has explicado depende entonces de cada quien. Pero hay gente que de pronto prefiere sentirse, o se siente quizás, o dice, o por lo menos lo dice, o cree, sentirse mejor sola. Te voy a decir algo súper importante, menos mal que lo dijiste, porque es bueno aclararlo, ¿verdad? Los seres humanos, que somos animales sociales, pues necesitamos la interacción social para prosperar y crecer. Déjame decirte, no es que nada más va a pasarla bien. Para prosperar y crecer necesitamos la interacción social. Hay momentos en que los seres humanos necesitan sus espacios de soledad. No es lo mismo decir, tengo, necesito estar sola, que tener soledad. Claro. Hay momentos en que tú dices, wow, si yo quisiera de verdad quedarme hoy aquí tranquilo, quiero relajarme, estar conmigo misma, leerme este libro, cero bulla, eso está bien. Pero desear estar sola no es lo mismo que tener una soledad permanente, ¿verdad? Y algo súper importante, fíjate, cuando dicen, ¿y qué es la soledad? La soledad básicamente la resta entre las amistades y la interacción social que tú quisieras tener y deseas y la que realmente tienes. Porque a lo mejor yo quiero un millón de amigos, ¿verdad? Pero resulta que tengo uno. Entonces esa diferencia puede considerarse soledad. Pero quiero hacer otra aclaratoria. Identifica a la gente y las personas que realmente vienen a hacerte esa compañía que necesitas. Porque puedes estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Y eso fue algo que dijo Robin Williams, ¿sabes? El cómico, el humorista. Y dice, la peor cosa que te puede pasar en la vida es estar rodeado de personas y sentirte solo. Entonces eso nos hace reflexionar, Sergio, que no es pertenecer por pertenecer ni tener amigos por tener amigos. Si esa amistad o ese compañero o ese hobby que tengo o ese grupo donde voy realmente me hace sentir más sola que cuando no estoy ahí. Entonces son cosas que a mí me pareció súper interesante. Ahora, ¿hasta dónde? Tú decías hace rato y echabas broma con que era un dicho de las agüeras de que la soledad es mala consejera. Pero ¿hasta dónde puede llevar la soledad a tener ese problema quizás de eso, de salud mental? No sé hasta dónde es tan mala consejera así la soledad, Rita. Bueno, fíjate, cuando realmente de esta encuesta, Sergio, por lo menos el 27% dijo sentirse solo, completamente solo. Los demás, bueno, decían, bueno, a veces me siento sola. A lo mejor, tú sabes, las madres aspiramos que nuestros hijos vengan toda la semana y se aparecen dos veces al mes, ¿verdad? Tú puedes decirte, bueno, a veces me siento sola, pero tiene gente a tu alrededor que te aprecia, que te quiere. Pero 27% de personas que dicen estoy completamente sola, que la Organización Mundial de la Salud, que antes de la pandemia éramos uno de cada tres, es un problema que tenemos que atender porque el ser humano necesita, como te dije, la interacción social para prosperar y crecer. Además, ese es el sistema que te soporta en momentos de dificultad, Sergio. Todos vamos a tener retos, todos vamos a tener momentos complicados en la vida. ¿Y quiénes son las primeras personas que llegan? Tus seres, queridos. Sí, los más cercanos. Exacto. El que en momentos se ríe contigo y en momentos en que tienes que abrazarte y llorar también está contigo. Entonces, es identificar, oye, la verdad es que yo tengo, ponte tú, un trimestre y yo no he tenido nada de interacción. Mira, hasta las creencias religiosas son círculos para uno no sentirse solo. Los programas de voluntariado, Sergio, se necesitan tantas manos y ahí tú interactúas. Pero cuando es tan profunda, Sergio, esa soledad, entonces tú no ves ni la oportunidad, ni quieres pararte, ni quieres salir, quieres seguir encerrado en tu casa. Y ahora hasta te llevan la comida a la puerta ni siquiera, porque uno salía al supermercado y compartía con la casa. No, ya ni siquiera vas al supermercado porque lo haces online. Eso es correcto. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudar a...? Ya va, tengo que que me digas cuáles son en todo caso las recomendaciones. Ajá. Es lo que es lo que viene, ¿no? Voy a leer algunos comentarios porque me han parecido superlativos y la gente que está comentando. Aquí alguien comenta, dice, no me gusta compartir con nadie, si acaso con mi pareja. Llevo ocho años fuera y he aprendido a vivir bajo mi propia soledad. Y esta misma persona comentaba que incluso si alguien me visita, no me siento bien, no sé si me siento bien, no sé si es porque llevo muchos años así. Bueno, puede ser. O sea, tiene muchos años sola o esta persona, pues, viviendo así y no se siente a gusto con personas en su casa. Eso, mira, ella, esa persona escribe, tengo ocho años acá, estoy con mi compañero, por lo menos está ahí con su compañero. Claro, por lo menos tiene ahí. Si su compañero también le gustan esos momentos de privacidad, de soledad, perfecto. Y si se está sintiendo bien, está bien. Que ella le preste atención si en alguno de esos días ella dice, guau, quisiera hacer algo diferente, quisiera, no sé, reunirme con cinco, dos, tres, cuatro, personas, que no sea mi compañero. Cuando ella empiece a sentir esa necesidad, tiene la posibilidad de actuar. Y eso está bien. Pero si como sigue, está bien físicamente, mentalmente, no le da tristeza, ni nada de eso, ella está llevando su proceso perfecto. Claro. Bueno, a ver, aquí hay alguien más. Estoy leyendo, es que estoy leyendo también por TikTok algunos comentarios que también dicen que, bueno, creo que hay mucha gente que se siente bien con su soledad. Eso no lo sé. Pero es factible. Hay gente que se siente bien, tranquila. Pero la recomendación, que es un poco lo que ven ahora, pues no es precisamente esto. Dice, la soledad es la epidemia de estos tiempos. Hay personas que a pesar de vivir acompañadas, no reciben amor. Todo el mundo en sus cosas y se sienten solos. Bueno, debe ser por eso lo que comentaba aquel que decía que está muy rodeado de gente, pero... Sí, fíjate que estoy leyendo los comentarios. La muchacha dice, gracias por escucharme. A mi esposo le encanta compartir, pero a mí no. Está bien. Ahí se pueden dosificar los gustos. Otra persona dice, voy para seis años fuera sin ningún familiar. Es duro. Todo el tiempo, altas y bajas. Y te voy a decir algo. Hoy en día, a través de las plataformas, hay muchas formas de conseguir ayuda en esos momentos de soledad. Porque, como te digo, a nosotros, como si pelaras una naranja, nos quitaron la primera capa cuando emigramos. Que es la parte de la familia. Que nunca te deja estar sola. Porque, imagínate, tú tienes cuatro hermanos, esos cuatro hermanos se casan, tienen hijos. Siempre hay un cumpleaños. En todos los meses del año, en Venezuela, siempre había, o en cualquier país de los que están conectados, siempre había la oportunidad de compartir. Esa capa no las quitaron. Nosotros tenemos que construirlas. Porque los amigos que te consigues, construyes, cuidas y alimentas en la inmigración, terminan siendo tu familia. Claro, así es. Y eso es bellísimo también. Porque es necesario. Es necesario ese abrazo. Es necesario ese pandarazo. Es necesario la risa. Es necesario oír cuentos. Es fundamental para que tú tengas una vida y un bienestar integral, balanceado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si identificamos a alguien? Yo, por ejemplo, tengo ahorita una persona que yo digo, wow, la veía como cuatro o cinco veces en el año. Este año se va a ir y no la he visto. Voy a tratar de, tengo que verla. Y decía, es importante que tú siempre los contactes porque, y le digas que tú estás ahí para ayudar y apoyar. Claro, claro. Estás a una llamada telefónica. Déjaselo saber. Muchas veces uno no dice cosas porque las da por sentado, Sergio. Pero son importantes recordárselos a la gente. Lo segundo es, explícale si en algún momento te dejas saber que sentirse solo no está mal. Pero que lo que está mal es no actuar sobre ello. No dejes que la soledad tome posesión de lo que es tu día a día. O sea, estar solo no está mal, que no se lleven ese mensaje de aquí. El problema es que la soledad como proceso, ya lo dicen las estadísticas, los expertos, los psiquiatras. Esta doctora Olivia Remes es un PHD en psiquiatría y comportamiento neurocientífico. Y tenemos que prestarle atención. Lo otro es, para tú ayudar a alguien que está en un proceso de soledad, Sergio, tienes que tener paciencia. Paciencia y compromiso. Porque, ¿qué pasa? Si yo te llamo y tú me rechazas y te llamo y voy, tú dices, ah, no, no lo llamo más, pues. Claro, claro. Ahí, ¿qué se quiere decir? ¿Será que no quiere hablar conmigo? No, tienes que tener paciencia y a lo mejor cuando tengas el primer interacción, lo que vas a escuchar no te va a gustar. Ten paciencia, conéctate con la empatía y el corazón para poderlas ayudar. Y, por último, tener la capacidad de escuchar, Sergio. No queremos escuchar. Escuchar significa no juzgar. Escuchar significa entender, Sergio, lo que tú me quieres decir. No solo verbalmente, gestualmente. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos en esta época tan maravillosa, que es de dar, 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 intercambiar, compartir, pensemos un poco en la gente que queremos y que tenemos tiempo que no hemos visto, porque, bueno, se retiraron, porque no tienen trabajo, porque están pasando por una situación económica compleja, porque se tuvieron que mudar a otra ciudad, porque no podían estar donde estaban. Estaban, qué sé yo, cualquier cosa. No solo inviertas en la que es chévere, en la que es extraordinaria, en la que la pasas chévere todo el año. Invierte también tiempo en aquellas personas que te están diciendo y tú no lo estás notando. Guau, quisiera tomar un café contigo, pero ya no me atrevo, no me siento cómoda. Y en esta época tan maravillosa, demos... Es un buen momento para ellos. Eso es correcto. Sí, es un buen momento para ellos definitivamente poder hacerlo. Fíjate, aquí dicen, debemos mantener comunicación con los que amamos, porque es muy doloroso que el día que decidas saber de él, lamentablemente ya no esté. Y eso es correcto también. No te lamentes tarde de algo que pudiste hacer hoy, ¿verdad? Y mañana vas a decir, guau, he debido ir, he debido asistir. Para mí es muy valioso cada vez que intercambio con familia, gente que tengo tiempo que no veo. Guau, yo me los exprimo porque digo, no sé cuál es la próxima oportunidad. Aquí hay un comentario y me llevó a esta pregunta. ¿Cómo ayudar, quizás, por ejemplo, ya que cuando comenzamos a hablar, hablábamos de estos jóvenes de esta generación Z, básicamente? Dice alguien aquí, mi hijo de 19 está sufriendo de tristeza por sentirse solo. Alguien comenta eso. ¿Cómo poder ayudar a esas personas, a esos jóvenes, sobre todo? Bueno, tú tienes que ir evaluando cuál es su nivel de interacción, ¿verdad? Y si su nivel de interacción todo el tiempo es en casa, no va a ninguna actividad, lo puedes estimular a que se inscriba en cosas, Sergio. En cosas como, mira, ¿por qué no te inscribes en un gimnasio? Mira, ¿por qué no te inscribes en este curso online, presencial? Exacto, exacto. Todos online. Exacto, que salió en tal universidad, mira, es de un mes, si quieres yo te pago la mitad, hijo, pero ve, o sea, ahí van a pasar cosas. ¿Cuál es el hobby? Ah, bueno, que no sea estar en el televisor o jugando. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? ¿Te gustaría meterte en una práctica de fútbol? Lo que sea, incentívenlos a que pongan el pie fuera de la casita. Instarlos constantemente. Eso es. ¿Y cómo hacemos cuando somos tímidos? Pregunta alguien aquí. Bueno, la timidez de verdad es algo que se tiene que trabajar, porque la timidez está asociada a gente introvertida y tímida por problemas de seguridad y autoestima. Y yo les recomendaría que hay terapia, hay psicólogos, que tratan muy bien eso, y siempre es bueno que lo identifiquemos en las edades de adolescente. Los campamentos vacacionales son extraordinarios para romper un poquito esa timidez, porque tú los mandas y están una o dos semanas fuera con gente que ellos ni conocen. Aquí alguien dice, pero es que esos muchachos son así por culpa de los padres. Y yo te digo, yo que tengo cuatro hijos, por ejemplo, y voy a discrepar de tu comentario, no por nada, no, sino que yo te entiendo lo que tú dices. Porque es que al final no es porque sea culpa de los padres, porque tú crias a todos tus hijos de la casa y de la misma forma. Y cada uno es totalmente distinto, me explico. O sea, porque es que dice, es culpa de los padres, porque son muchas ciudadanas que se han nacido. Bueno, no sé, no sé. No estoy muy de acuerdo. Claro. Y fíjate, tú estoy leyendo varias cosas aquí que dicen, bueno, y si no tenemos plata para pagar esas actividades. Bueno, yo les voy a decir algo. Otro dijo correr, es el mejor antidepresivo. Mira, yo tengo el hijo de unos amigos que empezó a correr él solo, después se enteró que había un grupo de corredores, se anotó con ellos, llegó un día y ahora son como 50. Por supuesto, ya empezaron a competir y cosas, y ahí hay que hacer una inversión. Pero créanme que hay cosas que no cuestan nada. Otra cosa, decía Diana ahí en los comentarios, decía, el voluntariado no cuesta nada. Tú puedes también combatir la soledad, regalando un poco de ese tiempo que no estás haciendo efectivo. Yo creo que si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también lo tienes. Como padres, sí, como tú dices, tenemos que estar al tanto, tenemos que estimularlo. Ahí leía una que decía, mi hijo se inscribió en el Ignacio, no ha querido ni ir. O sea, acuérdense que esto tiene capas. La encuesta dice, me siento más o menos solo, me siento casi el 50% solo. Cuando la soledad es tan, tan profunda, que tiene consecuencias tanto mentales como físicas y emocionales, ya esa persona que no tiene motivación alguna, ni para levantarse, ni para nada de eso, debiera buscar ayuda de algún terapista que identifique cuál es el motor. Y como tú y yo sabemos, Sergio, hoy en día la terapia es como alguien que tú contrates para que te dé fisioterapia, pero es terapia mental. Es una necesidad porque estamos con exceso de información y mala información y cada vez más aislados. Estamos más conectados, pero más solos. Eso lo dice el encuesta. Muy conectados porque estamos en Instagram, en todas las redes sociales, pero estamos cada vez más y más solos. Tal cual, tienes toda la razón. Me ha encantado la interacción. De verdad que eso es lo único que demuestra Sergio que todos, de alguna manera, tenemos a alguien o hemos pasado por esas situaciones. De verdad que nos sentimos solos. Y la interacción, voy a concluir con esto, en los seres humanos es fundamental, Sergio. Fundamental para crecer, para prosperar, para sentirnos felices. Y leía en el libro de esta doctora que decía la felicidad es contagiosa, Sergio, pero la soledad también. Claro, claro, claro que sí. Bueno, maravilloso, Rita. Muchas gracias. De verdad que sí ha sido bastante inspirador este tema del día de hoy. Esperamos que, bueno, que ahora que viene esta fecha importante del año, nos acerquemos unos a otros, ayudemos a todos aquellos que puedan sentirse de esa manera. Porque sí, como bien comentaba, Anita, pues la soledad no es una buena consejera. Así es. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por las felicitaciones y por conectarse, Sergio. Y a ti por invitarme siempre. Gracias. Un beso gigante. Que la pases bien en tu cumple y que sean muchísimos más llenos de salud y prosperidad. Amén. Gracias. Bye.